¡Hola Moneymakers! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y hayan pasado una Semana Santa súper tranquilo con la familia, reflexionando, porque así tienen que ser, carachos, muchachitos de demonio. Como habrán visto en el título de aquí abajo, les voy a mostrar unos trucos o consejos más que todo para el cuidado de nuestro cabello súper delgadito, súper finito, como el mío, que la verdad yo no tengo mucho cabello por herencia de familia en sí, pero igual eso no quiere decir de que se me caiga a veces y que no me pueda hacer peinado porque es lo que más sufrimos las personas, que no tenemos mucho cabello como yo. Y obviamente, les voy a decir los trucos básicos para no maltratar y hacer un chicharrón con nuestro cabello porque eso a mí ya me ha pasado anteriormente, así que sin más que decir, comenzamos con este video. Bueno, el primer consejo que les doy, no se decoloren el cabello para nada. Si lo van a hacer, mejor que sea como un baladash o de medios a puntas, que es algo que si te queman el cabello, obviamente te puedes cortar, pero no se hagan rayitos para nada. Ese fue el peor error que hice cuando justo mi mamá vino, me fui a la peluquería y bueno, obviamente hay personas que por vender te van a hacer de todo, hasta te van a decir, ¡ay, sí se puede! ¡No hay problema! Y bueno, eso fue mi tema, que me emocioné demasiado y me hice unos rayitos que hasta ahora, no sé si se puede notar, pero bueno, por ahí están. Me lo hice y ¿qué pasó? Al día siguiente se me salía muchísimo el cabello y lo que había hecho, que como mi cabello es finito, valga la redundancia, fue romperlo completamente. Lo que hice fue romperlo y obviamente estaba desesperada, porque de hecho que mi cabello era delicado, pues que muy sensado. Y me lo decoloreé y bueno, en fin, metí la pata y hasta ahora estoy recuperando mi cabello porque se quemó horriblemente. Lo segundo que recomiendo a las personas con cabello delicado es que sí o sí, a la hora de ducharse, no se rasque la cabeza, por favor. O sea, en vez de ponerte el champú y hacer esto, porque todavía existen personas que lo hacen, lo sé, lo sé, no me van a decir que no, sí hay personas que hacen eso. Bueno, lo que haces es jalar cabello para que se te desprenda, así que no lo hagas ni en tu vida con las uñas, no te lo rasques así. Ponte el champú y haz masajes con la yemita de los dedos, de esta manera, bebes. Así, ya, ya, me estoy despeinando. Esa es la manera correcta de lavarse el cabello para no maltratar muchísimo y que se nos desprenda, obviamente, al peinarlos. Así que eviten esa onda de rastarse. Otro consejo que les doy es que, obviamente, al salir de la ducha, el cabello va a estar húmedo y sí o sí tienen que tener una crema para peinar. Ya sea cremoso o en spray, pero la cosa es que tengan ese elemento básico porque, obviamente, al salir de la ducha, a veces se nos enreda muchísimo el cabello y más sobre todo si lo peinamos cuando está mojado. Lo ponemos de medios a puntas y vamos a esperar unos 5 a 10 minutos que el cabello esté ni tan seco ni tan mojado para recién poder peinar con la ayuda de esta crema. Así evitaremos que el cabello se desprenda demasiado y estemos jalando y evitemos las horquillas que es lo que más nos incomoda a casi la mayoría de nosotras o de nosotros porque los chicos también a veces suelen tener cabello largo. Así que, bueno, ese es un consejo básico que sí o sí tienen que hacer en casa. Otro de los cuidados que tenemos que tener básico es con los peines. No podemos utilizar un peine con cerditas súper juntas porque lo que va a hacer es jalar muchísimo el cabello cuando realmente se enreda y, obviamente, partirlo en dos. Comprense unos peines que sean grandes como estos, que realmente sus cerditas son súper separadas y nos va a ayudar muchísimo a mantener nuestro cabello en orden y, aparte, a desenredar sin tener que jalar mucho cabello. Y, por último, es súper, súper importante hacernos una mascarilla, aunque sea una vez por semana, en nuestro cabello, ya que el tipo de cabello que nosotros tenemos es súper delicado y es muy fácil de poderse maltratar o romper, si es que por ahora lo decoloramos, como lo había dicho. Es muy fácil de hacerse daño, así que es importante hacer una mascarilla. Lo único que vamos a necesitar es acondicionador, un poquito de aceite de oliva y aceite de coco o aceite de ricino. También puede ser aceite de aguacate o el aceite que ustedes realmente tengan y les pueda ayudar con la hidratación del cabello. Lo vamos a combinar súper bien y cuando ya tengamos listo la mascarilla, obviamente lo vamos a poner de medios a puntas. Pero antes de eso, obviamente les recomiendo utilizar un spray que contenga dos cucharaditas de vinagre y la mitad de agua, ¿ok? El vinagre tiene muchas propiedades para nuestro cabello, especialmente para las personas que sufren de caspa o picazón. Va a aliviar muchísimo y muy aparte de eso va a combatir la grasita de nuestro cabello, que normalmente también este tipo de cabello suele ser un poquito grasosito, ¿no? Yo la verdad es que tengo poquito cabello que obviamente tengo que hacer cuidados y lavados, aunque sea, no sé, un día sí, un día no, por lo que mi cabello es delicado. Si tuviera demasiado cabello, créanme que lo lavaría todos los días, por Dios, pero bueno, yo siempre me cuido de esa manera el cabello porque lo veo más saludable para no maltratar el pH natural de mi cuero cabelludo. Bueno, y eso fue todo. Espero que les haya gustado de verdad, en serio. Si es así, regálame manito arriba. No te olvides de comentarme si tienes el cabello finito o grueso o maltratado, porque de todas maneras yo leo todo. Y dependiendo también de lo que ustedes me digan, voy a comenzar a sacar más videítos especiales para cada persona porque realmente se lo merecen. Y obviamente quería compartir estos tips porque yo tengo el cabello súper finito y se me maltrata muy rápido, así que nada, si les sirve esto a alguien, increíble. Y si tienen personas o familiares que tienen el cabello delgadito o muy maltratado, bueno, compartan este video. Realmente me ayudarían muchísimo, ¿ok? Les mando un besote caramelo a cada uno de ustedes, Manny Makers. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. En serio, estoy muy contenta. Y nos vemos el próximo video. Recuerden que estaré mandando saluditos también, así que mándenme todas sus vibras aquí en los comentarios. Chau, chau. Nos vemos pronto.